¿Qué fue su mena? Sabemos de que estamos urgentes de puntos y vamos a querer sumar el día contra el clan. Ha hecho unos buenos partidos, se ha ganado la titularidad ahora en el cuadro de Barcelona. ¿Tiene posibilidades de estar mañana o de pronto el profe los va a esperar un poco para el clásico de las tierras? No sabemos aún. Como ustedes dicen, tenemos una seguida de partidos y algunos muchachos estamos sintiendo los partidos y no sabemos quién actúa. El que le toque va a hacer las cosas bien. ¿Cree usted o dentro de las fuerzas, dentro de la recuperación, usted no tendría ningún tipo de inconveniente si el profe lo señala o lo tiene en nómina para el partido contra el clan juvenil? No, no, no hay problema. Siempre después de los partidos hacemos buena recuperación, el equipo descansa. Digo en el sentido de que él quiera ponerlos a todos y ese plantel está para jugar cualquier jugador. Entonces, en ese sentido lo digo. Jefferson, ¿cómo miran este remate de esta segunda etapa con los partidos que tiene que afrontar Barcelona? ¿Todavía ven cercana esa posibilidad de llegar a una Copa Libertadores? Claro, claro, sí. Las posibilidades están. Están los partidos. Hemos hecho una buena actuación en estos últimos partidos. Yo creo que mientras hay las posibilidades, siempre las vamos a afrontar de la mejor manera y los puntos están ahí. Jefferson, está claro que las lesiones no le permitieron mostrar su verdadero nivel desde el momento que arrancó el campeonato. Pero por ahí queda como una especie de sensación que en esto último todavía puede demostrar un poquito más en cuanto a su rendimiento futbolístico, Jefferson. Sí, por ahí un poco de malas, por decirlo así, por la lesión, más que todo la primera, que fue la más larga. Pues claro, siempre debemos usar lo más que tenemos y yo creo que siempre queda algo como para la expectativa y es seguir dando los partidos al máximo y estar ahí. Jefferson, su pase pertenece al New York City. ¿Ha habido alguna conversación previa? Porque Barcelona, usted tiene contrato a préstamo. ¿Le han dicho algo si es que lo requieren para la próxima temporada o todavía no hay nada? No, todavía no se ha hablado nada de eso. Yo creo que ahora estamos todos enfocados en sumar la cantidad de puntos posibles y después yo creo que habrá tiempo para hablar de todas las cosas. Por ahora enfocarnos en ganar los partidos, que vengan los resultados, que vengan todo lo positivo y estar ahí para la Copa del próximo año. ¿Cómo usted ha sentido Jefferson en Barcelona? ¿Ya está adaptado acá al país? ¿Su deseo es continuar acá, quedarse acá en el equipo? Me siento muy tranquilo, me gusta mucho la ciudad y me gustaría ser parte de Barcelona. El pase le pertenece todavía a New York City. ¿Cuántos años más tiene de contrato allá? Claro, sí, tengo dos años de contrato allá y como te digo, me gusta la ciudad y mi familia también. ¿Jugó con Pirlo allá, no? Lo veía que ponía una foto en su red social, agradecido también por él, que fue un gran jugador. ¿Qué enseñanza le dejó? Son jugadores muy completos, jugadores que te enseñan mucho, por ahí tuve la posibilidad a conocerlos a varios de ellos y dialogar con ellos. Y muy bacano el tema futbolístico que se ve frente a ellos. Jefferson, ¿en cuánto está cotizado su pase? ¿Quién es su representante? Mi representante es americano, no tengo conocimiento muy lleno de eso, pero todo eso se hablará en el debido proceso y cuando llegue el momento. Listo, gracias para el evento.